... Neuronas espejo o la nueva ciencia de cómo conectamos con los demás. Marco Giacoponi Desde cómo aprendemos a hablar, a escribir o a conducir, hasta por qué se revuelve nuestro interior cuando vemos el sufrimiento de otra persona, siempre están detrás las neuronas espejo, uno de los grandes descubrimientos de las últimas dos décadas. Podríamos llegar a considerar a estas células cerebrales como la red invisible que une a todos los seres humanos entre ellos y con sus predecesores, al permitir la conexión entre las mentes y la transmisión de conocimiento y cultura mediante el aprendizaje. Junto al neurocientífico Marco Giacoboni, Eduard Punset repasa hoy los fantásticos poderes de las neuronas espejo. Siempre pensé que hace unos 50.000 años, más o menos, hubo alguien que supo intuir lo que estaba cabilando el cerebro del que tenía enfrente. Y esto, sólo esto, le dio una ventaja comparativa, vamos, insalvable para los demás. Y han tenido que pasar 50.000 años para saber por qué mecanismos y cómo podemos intuir lo que el otro está pensando, lo que el otro está o va a hacer y lo que el otro está sintiendo. Y esto es gracias a las neuronas espejo, sobre lo que versa este programa de redes. Durante años hemos intentado entender cómo podemos deducir lo que los demás piensan, lo que los demás sienten o incluso lo que hacen. Y de repente los expertos como tú sugerís que es porque cuando sientes, escuchas o ves algo, hay un tipo de neurona llamada neurona espejo que se activa de acuerdo a lo que decís vosotros y que participa en todo esto. ¿Hay alguna manera de explicar lo que ocurre a nuestros telespectadores? ¿Cómo inferimos lo que están pensando los demás gracias a las neuronas espejo? Hay que decir que, aunque el descubrimiento de las neuronas espejo sea reciente, si nos remontamos varios siglos atrás, veremos que durante mucho tiempo se ha querido descubrir cómo podemos entender la mente de los demás y durante siglos varios pensadores y escritores han escrito sobre el tema. Cuando los leo pienso que es como si supieran lo que eran las neuronas espejo o cuanto menos lo intuyeran. Hay una cita de Hume que dice que las mentes de los hombres son espejos unas de otras. Así pues, se puede llegar a este descubrimiento incluso mediante una buena comprensión de la psicología de la gente. Pero el descubrimiento en sí es realmente extraordinario porque le dio un vuelco a la manera de concebir el cerebro. Se sabía que el cerebro se divide en varios compartimentos. Uno para el control motor, otro para la visión, otro para escuchar las cosas, otro para pensar en ellas. Pero resulta que la misma neurona, el descubrimiento se hizo en el cerebro del mono, la misma neurona que se activa cuando el mono agarra una cosa se activa también cuando el mono está quieto y ve que alguien agarra algo. Sin que haya movimiento. Ninguno. El mono no se mueve, pero la neurona se activa. Se activa. Y por eso las llamamos neuronas espejo. Porque es como si el mono que ve a otro haciendo algo estuviera contemplando su propia acción reflejada en un espejo. Así pues, realmente nos volvemos espejos de los demás mediante este mecanismo especular tan sencillo. ¿Y por qué es importante? Porque tras cada acción que hacemos, cuando yo agarro el libro o tú el bolígrafo, existe una intención subyacente, un estado mental tras esa acción. Sí. Así que mediante este espejo de las acciones de los demás podemos acceder a su mente, al estado mental que los condujo a actuar. a la acción. Ante esta serie de imágenes seguro que muchos de vosotros os habéis removido en el sillón. Rebobinemos la secuencia. ¿Nunca te has preguntado por qué sufres de una reacción física algo parecido al dolor cuando ves dolor en los otros? La respuesta está en las neuronas espejo, unas células del cerebro que actúan realmente como espejos, en el sentido más literal del término. Reflejan las sensaciones de los demás y hacen que las sintamos casi como si las viviésemos en nuestra propia piel. Si no fuera por ellas no existiría el cine ni el teatro. Nadie se estremecería ante el trabajo de los actores que se besan o lloran o acometen proezas heroicas. Tampoco existirían los libros que nos hacen vivir vidas ajenas. Ni habría seguidores de los equipos de fútbol ni retransmisiones deportivas televisadas. Pero las neuronas espejo no se limitan a hacernos disfrutar en nuestros ratos de ocio. Nos pasamos el día intentando entender el mundo, percibiendo las emociones de los demás y simulándolas en nuestro interior. Y es que las neuronas espejo no descansan. Interpretan hasta los más insignificantes detalles musculares de las personas que nos rodean de forma automática informándonos de cómo se sienten a cada momento. Podríamos decir que nuestro cerebro es un radar andante especializado en detectar lo que le rodea. En realidad, le importa más lo que ocurre a tu alrededor que saber quién protagoniza cada acción. Tú, como individuo, le importas menos de lo que crees. Te lo mostraremos con un ejemplo. Es evidente que para ti es muy diferente chutar una pelota que ver chutar una pelota o que escuchar chutar una pelota o pronunciar la palabra chutar. Pues resulta que ante todas estas situaciones se activan las mismas neuronas espejo. Para ellas, la concepción clásica de que el mundo se divide en lo que hago yo y lo que hace el resto es insignificante. Hace unos años, incluso los descubridores de las neuronas espejo hablaban poquito de ellas porque no estaban seguros de cuál era su finalidad, su objetivo, ni de qué significaban realmente. Pero ahora hemos llegado al extremo contrario. Ahora hay una tendencia a pensar que son decisivas para todo. Hablemos de algunas de las cosas para las que parece que son decisivas, como la imitación, por ejemplo. Tú mismo afirmas que sin las neuronas espejo no habría imitación. Las actrices y los actores no podrían imitar también a sus personajes. ¿Qué sucede con la imitación y el aprendizaje de la imitación? Creo que las neuronas espejo son muy importantes en eso. Teniendo en cuenta las propiedades de dichas neuronas, todo apunta que son fundamentales para la imitación porque se activan al realizar una acción, pero también al ver a otra persona realizándola. Así que resulta casi natural que tengan importancia en la imitación. Además, hemos llevado a cabo experimentos de neuroimagen. ¿Como cuáles? Como poner a alguien en el escáner para repetir ciertas acciones y luego, bajo condiciones controladas, descubrir qué respuestas son de imitación y no simplemente relacionadas con realizar la acción. E hicimos un experimento con una técnica llamada estimulación magnética transcranial que provoca una lesión pasajera en el cerebro. De hecho, utilizamos esta técnica para inhabilitar el área de Broca mediante una pequeña lesión. Temporalmente, los participantes no sufrieron ningún daño a largo plazo. El área de Broca es una de las regiones que contiene estas neuronas. Pues bien, resulta que los participantes ya no pudieron imitar más. No, y esto sugiere que existe un vínculo muy fuerte entre las neuronas espejo y la imitación. Sin embargo, creo que en principio se puede imitar sin neuronas espejo. Hagamos un experimento mental. Imagina que con una varita mágica pudiera hacer desaparecer todas las neuronas espejo de tu cerebro. Creo que seguirías pudiendo imitar, pero que utilizarías una forma muy distinta de imitación, que se basaría mucho más en mirar lo que hago y reproducirlo, sin captar mis sentimientos, sin ver cuáles son los estados mentales asociados con lo que hago. Por tanto, sería imitación sin lectura de mente, sin conexiones entre las dos mentes. Hay otro descubrimiento relacionado que también parece asombroso y es el siguiente y corrígeme si me equivoco. Si un ser humano o un mono ven a alguien que se pone en la boca un caramelo, las neuronas del mono y las del humano, las neuronas espejos se activan, pero si en lugar de llevarse a la boca un caramelo no hay nada. y el ser humano actúa como si hubiera un caramelo en sus dedos, sin que sea así, entonces la neurona espejo del ser humano se activa, la del que está mirando, pero no la del mono. El mono no sabe mentir. Es una buena manera de decirlo. Sí, pero ¿por qué? ¿A qué se debe? Mira, creo que hay otra manera de verlo. El caso es que los monos no hacen teatro. Cuando finges que hay algo en tus manos y haces el gesto, aunque no haya nada en realidad, estás haciendo teatro. Teatro, ¿eh? Los humanos pueden hacerlo. Pero están mintiendo. Bueno, también es un arte. Hay un arte fabuloso relacionado con el teatro. A los seres humanos se les da muy bien, a los monos no. Esto nos dice que nuestras neuronas espejo reflejan lo que podemos hacer, no lo que no podemos hacer. Creo que si pudiéramos enseñarles a los monos a hacer teatro con el tiempo, llegarían a tener una respuesta especular ante un ser humano representando algo. Pero, hasta que... Hasta que lo hagamos, el mono no lo hará. Marco, vamos a ver, ¿crees que estoy equivocado cuando pienso que los monos y los seres humanos tenían ambos hace, ¿qué? dos millones de años. Neuronas espejo son muy parecidas, pero que luego, con la evolución, el ser humano, a través de procesos cognitivos más densos o sofisticados, aprendió a fingir, a engañar a los demás, mientras que el mono no lo aprendió. El mono se quedó donde ambos estaban antes. No sabemos si es porque las neuronas espejo del cerebro humano son más complejas que las neuronas espejo de los monos o porque la neurona espejo se comunica con muchas más neuronas en el cerebro humano que en el del mono. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Las neuronas espejo no están aisladas, sino que forman parte de una red muy amplia de neuronas distintas. Si pusiéramos un mimo delante de un mono, este se aburriría un montón. sin los objetos reales sus neuronas espejo no se activarían. El mono no entendería las acciones del actor. Y es que los monos no pueden imaginar aquello que no ven. Nosotros los humanos somos muy diferentes. Al contrario que los primates somos capaces de creernos cosas que sabemos que no existen. De hecho, nos encanta hacerlo. Gracias a nuestra extraordinaria imaginación podemos comprender los estados mentales de los demás, simulándolos en nuestro cerebro y sintiendo lo mismo. Esto es lo que llamamos imitación y es la base de las relaciones humanas. La imitación nos permite ser empáticos y entender a los otros. Es nuestra manera de conocer el mundo que nos rodea. Por tanto, podemos concluir que la imitación es una sofisticada forma de inteligencia. Otro campo en el que las neuronas y espejo entran en juego es el lenguaje. Mencionas el área de Broca que al parecer es la región principal del cerebro para el lenguaje, ¿no? ¿Qué sucede exactamente con eso? ¿Hasta qué punto han sido útiles las neuronas espejo para que los humanos aprendieran a hablar? ¿Es cierto? En primer lugar, cuando hablamos siempre utilizamos las manos. La gesticulación con las manos es muy importante para la comunicación. Sabemos que las neuronas espejo son importantes para controlar las manos y descodificar los movimientos de las manos de los demás. Así que cuando te veo mover las manos mientras hablas conmigo, utilizo las neuronas espejo para interpretar lo que haces con las manos. La idea es que incluso antes de que los seres humanos pudieran hablar, estas neuronas servían para la comunicación no verbal. Porque los gestos se utilizan en la comunicación. Y de nuevo, estas neuronas se activan cuando hago ciertas cosas, pero también cuando te veo hacerlas. Así que crean una paridad, un canal de comunicación entre tú y yo. El caso es que evolucionaron y ayudaron incluso en el habla. De hecho, hicimos experimentos en el laboratorio que demuestran que las regiones cerebrales que se activan al hablar en el lóbulo frontal también se activan al escuchar a otras personas que hablan. Así que incluso estas regiones modernas que controlan la lengua y los labios al hablar entran en juego cuando te escucho hablar y yo no hablo. Las regiones que controlan la lengua y los labios están tan activas como si estuviera hablando yo mismo. Hay otro tema que preocupa a la gente. Si las cosas son como tú sugieres y si todo es cierto y todo es tan automático como dices, porque incluso si no media movimiento incluso si hago un gesto con la mano en uno y otro caso existe una neurona espejo en tu cerebro que te dice lo que estoy pensando. ¿Qué pasa con el libre albedrío? ¿Hay algo que quede del libre albedrío de lo que llaman libre albedrío? Bueno, es una pregunta estupenda. En cierto modo este y otros descubrimientos de la neurociencia sugieren que nuestra noción del libre albedrío es un poco demasiado optimista. No tenemos tanto libre albedrío como nos pensábamos. No obstante sigo pensando que un poco sí tenemos porque me parece que tenemos mecanismos de control en el cerebro. Por ejemplo, ¿por qué no te imito todo el rato? Puedo evitarlo, puedo controlarlo, así que aunque creo que hay influencia sobre la conducta humana y aunque sabemos por ejemplo que la violencia en los medios de comunicación realmente está provocando conducta imitativa y aunque me parece que las neuronas espejo participan en eso, al final se puede controlar. Así que hay esperanza para el libre albedrío. No somos robots que únicamente pueden hacer lo que ven. Hay cierto grado de control. Pese a todo en último término todo esto significa que el libre albedrío no es completo. Lo que vemos y experimentamos determina la manera en la que nos comportamos. Buenas noches. Se ha parado a pensar en la cantidad de cosas que hacen sus manos por usted. ¿Hm? Los homo sapiens se pasan el día manipulando objetos. Son miles de actos diarios que nosotros las manos ejecutamos con milimétrica precisión. ¿Y cómo creen ustedes que nos las apañamos para ser tan eficientes? Las neuronas espejo detectan el movimiento de las otras manos y enseñan a las propias e imitarlas. Desde que nacen se dedican a perfeccionar este arte. Sin embargo, en realidad no se trata solo de repetir movimientos. No, es algo mucho más profundo, más sofisticado. Considere estas tres escenas. Imagine que usted observa a uno de los nuestros, una mano quiero decir, tomando una taza de una mesa. Sus neuronas espejo se activarán un poco porque detectarán el grácil movimiento. Pero si observa el mismo acto con una mesa desordenada y llena de migas, asumirán que el propietario de la mano está recogiendo después de una merienda. Las neuronas espejo se activarán más que en el caso anterior porque detectan que el movimiento tiene una intención, que es la de limpiar la mesa y eso las excita. Ahora imagine que la misma escena se repite pero con la mesa ordenada y lista para el festín. En este caso, las neuronas espejo creerán que la mano tiene la intención de tomar la taza para beber de ella y por tanto, se activarán al máximo porque beber para nuestro cerebro es una intención mucho más fundamental que limpiar. Es decir, que las neuronas espejo identifican además de los movimientos las intenciones que hay detrás. Esto tiene consecuencias sorprendentes. La simple presencia de esta manzana pone en funcionamiento un plan de las neuronas espejo para cogerla ajustando la apertura entre los dedos al tamaño de la fruta. Pero si repetimos la acción colocando junto a la manzana una uva el cerebro elaborará rápidamente un programa de agarre alternativo. La mano buscará una apertura intermedia entre ambos tamaños por si se decide a cambiar de opinión y escoger la uva. Usted no se da cuenta de esto porque es un mecanismo inconsciente pero no importa ya ve que las manos estamos preparadas para cualquier eventualidad. Así de precisas somos buenas noches. Yo entiendo que ustedes vean la relación entre digamos un estímulo exterior bueno yo estoy moviendo estos dedos con la pluma ¿no? y este estímulo exterior activa una neurona espejo en el cerebro de la persona que tengo enfrente. Ok this I do de acuerdo pero es que luego viene algo mucho más complicado a través de las neuronas espejo se transmite mediante la ínsula que es una especie de estructura de conexión del cerebro a las emociones de conexión y las emociones en principio no parecían tener nada que ver con las neuronas espejo pero ahora resulta ahora habéis descubierto que también pueden influir a través de la ínsula sobre la empatía sobre si por ejemplo uno es capaz de empatizar con el sufrimiento de otra persona o si no es capaz tienes toda la razón de hecho hemos publicado varios artículos que sugieren y demuestran que en primer lugar en lo referente al sistema neuronal las regiones que contienen neuronas espejo del cerebro humano realmente se comunican con los centros cerebrales de las emociones así que conectan con el sistema límbico ¿no? sí y en segundo lugar la actividad en este sistema está correlacionada con la cantidad de empatía hay estudios que demuestran que los niños que imitan u observan las expresiones faciales presentan actividad en estas áreas por supuesto y cuanto más activas son dichas regiones más empatía tienen los niños por tanto existe un vínculo muy estrecho entre la actividad en estas regiones cerebrales y la tendencia a tener empatía básicamente funciona del siguiente modo yo te veo sonreír y mis neuronas espejo lo simulan crean una especie de imitación interna en mi cerebro de la sonrisa en tu rostro y luego envían estas señales al sistema límbico y siento lo que tú sientes ah sí y podríamos decir que cuanto más sonríes más posibilidades tienes de ser feliz entonces así es lo demuestran los datos por ejemplo hay personas cuyo trabajo es formar parte del público en comedias de televisión y hay un estudio en el que se entrevistaba a las personas que habían pasado un año trabajando de eso que tenían que reír que tenían que reír sí, cierto reír con las bromas de los programas de televisión resulta que estas personas se ponían menos enfermas eran mucho más felices la conclusión es que si quieres ser feliz empieza a sonreír y acabarás sintiéndote bien o sea que riendo o estando tristes podemos influir en nuestra mente en una o en otra dirección sí, se puede hacer en ambos sentidos sabemos que las emociones son contagiosas si hay mucha felicidad en una habitación y alguien se incorpora al grupo acabará sintiéndose más feliz porque existe esta transmisión de emociones de una persona a otra otra manera de lograrlo es simplemente actuar como si estuvieras feliz y acabarás sintiéndote mejor además haciéndolo también influirá sobre la gente que tienes a tu alrededor esta no tiene que ver con la felicidad sino con la verdadera infelicidad al parecer según afirmas en tu libro las neuronas espejo este tipo de neuronas también pueden decirnos algo sobre el autismo este trastorno mental que hace que algunas personas se vuelvan autistas incapacitadas me parece muy difícil ver la relación entre una y otra cosa sí, teníamos la hipótesis desde el principio pensábamos que estas neuronas eran muy importantes para las interacciones sociales yo te miro y al ver tu lenguaje corporal tus expresiones faciales y demás accedo a tu mente de modo que nuestra interacción resulta muy fácil de un modo natural pero ¿qué pasa con las personas a las que no les gusta interactuar con los demás? que se sienten muy incómodas en las interacciones sociales nuestra hipótesis es que tal vez estas personas tienen problemas para activar estas neuronas si yo tuviera problemas con la activación de las neuronas espejo no podría leer tu mente y por tanto la interacción me resultaría incómoda porque no sabría lo que te pasa por la cabeza no sabría si quieres pegarme hicimos estudios de neuroimagen que demostraron que de hecho hay actividad reducida en las neuronas espejo de los pacientes con autismo la buena noticia es que podemos intentar utilizar este descubrimiento como una forma de intervención ya se están utilizando tratamientos basados en la imitación con la idea de volver a entrenar las neuronas espejo de los pacientes con autismo para que funcionen mejor me parece que estamos al principio de la ciencia de las neuronas espejo y que todavía hay muchas cosas por descubrir es una gran oportunidad para el futuro si no solo hemos descubierto como creíamos que es lo que hace que sepamos lo que está cabilando una persona lo que está sintiendo y hasta lo que va a hacer sino que hemos descubierto un mundo nuevo que nos habla bueno del libre albedrío de si uno a pesar o gracias a las neuronas espejo puede decir que sigue siendo libre nos hemos dado cuenta de lo que es en mayor medida que antes la conciencia y hasta estamos barruntando maneras de curar enfermedades mentales como el autismo las neuronas espejo son los diminutos milagros gracias a los cuales atravesamos el día Marco Giacoboni a Gracias por ver el video.